Despero por Kate DiCamillo Capítulo 26 Realeza Cuando Pinky cumplió siete años de edad, no hubo ni pastel, ni fiesta, ni canciones, ni regalos, ni reconocimiento de que fuera su cumpleaños. Excepto que Pinky dijo, ¡Tío, hoy cumplo siete años! Tío contestó, ¡Te he preguntado cuántos años tienes hoy! ¡Quítate de mi vista antes de que te dé un buen porrazo en la oreja! Unas horas antes de recibir su porrazo de cumpleaños en la oreja, Pinky estaba en el campo con las ovejas de Tío cuando vio algo en el horizonte que resplandecía y relucía. Pensó por un momento que era el sol, pero se volvió y vio que el sol estaba en el oeste, donde debería estar. Descendiendo para esconderse tras la tierra, así pues, lo que brillaba tanto tenía que ser otra cosa. Pinky se quedó quieta. Se quedó quieta, de pie en el campo, haciendo viseras sobre los ojos, sobre los ojos con la mano izquierda, y viendo como la brillante luz se aproximaba más y más. Hasta que se convirtió en el rey Felipe, su reina albahaca, y la hija de ambos, la joven princesa Guisante. Me gusta mucho acá como la autora Kate DiCamillo está jugando con el tiempo, las cosas que están pasando. Así que lo que vamos a ver ahorita es la familia real que está pasando por el pueblo. Y como nosotros sabemos ya lo que le pasó a la reina, entonces nos pensamos, ok, esto pasó en otro tiempo. Entonces es importante de mantener esas cosas en contexto y pensar en esas cosas mientras estamos leyendo. Cuando pasó cada cosa. La familia real iba rodeada por caballeros con relucientes armaduras y caballos provistos de resplandecientes arreos. Sobre la cabeza de cada miembro de la familia real relucía una corona de oro. Y ahí estaban todos, el rey y la reina y la princesa, ataviados con ropas adornadas con piedras preciosas y lentejuelas que lanzaban destellos y capturaban la luz del sol poniente para lanzarla sobre sus hombros. La princesa, la princesa guisante montaba un corcel blanco que al trotar levantaba mucho las patas y las posaba en tierra con elegancia. La princesa vio a Pinky de pie mirándolos y levantó una mano para saludarla. —¡Hola! —saludó alegremente la princesa guisante. —¡Hola! —y agitó la mano de nuevo. Pinky no devolvió el saludo. En lugar de ello, se quedó de pie mirando, con la boca abierta, mientras la perfecta y hermosa familia pasaba por su lado. —¡Papá! —dijo la princesa al rey. —¿Qué le pasa a esa niña? —No me ha devuelto el saludo. —No tiene importancia —contestó el rey. —No te preocupes, querida. —¡Pero soy una princesa y la he saludado! ¡Debería haberme devuelto el saludo! Pinky, por su parte, siguió mirándolos fijamente. Contemplar a la familia real había despertado una dormida y profunda necesidad en ella. Era como si una velita hubiera cobrado vida en su interior, encendida por las chispas que despedía el brillo del rey, la reina y la princesa. Por primera vez en su vida, lector, Pinky sintió esperanza. Y la esperanza es como el amor, una cosa ridícula, maravillosa, potente. Estás viendo lo que la autora nos está haciendo. Piensa bien, en ese momento, en este momento que hablamos ahorita, que le pasó igualmente a Roscuro y que le pasó igualmente a Despero. Un momento donde todo cambió para ellos. Aquí es el momento de Pinky. Donde agarró esperanza. ¿Qué hizo que Pinky agarrara esperanza? ¿Qué hizo que Roscuro tuviera esperanza? ¿Y qué hizo que Despero tuviera esperanza? Estos momentos son importantes. Así que piensa bien en eso. Y vamos a terminar este capítulo. Entonces, vamos a seguir donde dice Pinky intentó, en la página 120. Pinky intentó nombrar esta extraña emoción. Levantó una mano y se tocó una de sus doloridas orejas. Y se dio cuenta de que el sentimiento que experimentaba, la esperanza que florecía en su interior, era exactamente lo opuesto a un buen porrazo. Sonrió. Retiró la mano del oído y la agitó en dirección a la princesa, gritando, ¡Hoy es mi cumpleaños! Pero el rey y la reina y la princesa se habían alejado demasiado para oírla. ¡Hoy! Gritó Pinky. ¡Cumplo siete años! Y ahí termina el capítulo. Ahora, antes de continuar, te voy a recordar acerca de cómo escribir un resumen. Entonces, el resumen de este capítulo sería más o menos fácil de escribir, porque lo que queremos hacer en este, si viendo solamente el capítulo 26, lo que quieres hacer es decir qué es lo importante que ha pasado en este capítulo, que ayuda a la historia. ¿Ok? Y no pasó mucho acá. No pasó mucho acá. Ya vimos en los, en el capítulo anterior, descubrimos más acerca de quién es Pinky. Pero en este episodio, en esta escena, lo único que pasa es que ella es, es el cumpleaños de ella, pero no se le celebra, en vez se le pega y va para afuera. Y ahí es cuando ve a la familia real que pasa por el camino. Y lo más importante de todo es que ella de repente siente esperanza. Siente esperanza que su, su vida puede ser mejor de lo que es. Así que porque vio la princesa y toda la belleza, ella por primera vez tiene esperanza. Entonces eso es lo importante que recordarías para este capítulo. Eso es algo muy importante que pasó en este capítulo. Entonces eso iría en el resumen. Bueno, vamos a continuar. Gracias por leer.